Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. A nuestro caballito, ¿sí? Amigos, Epona ha muerto, de verdad, es que ya veo lo que dicen con que la venganza no te deja nada, de verdad, me vengué, sí, me vengué, pero igual todavía estoy, o sea, me quedé sin Epona. ¿Sí? Es verdad, se siente un poco de satisfacción al saber que la vengamos, pero es que ya no está, ya no está y ya no va a ser lo mismo si domamos a otro, más bien, tengo ganas de no domar a otro caballo en toda la serie. Primero porque no soportaría otra pérdida, pero, vete de aquí, quise de mierda, que estoy hablando, vete de aquí también, estoy hablando con la gente. Pero, esto es mío, esto es mío, vale, ok, esto también, esto, ya va, que se va, que se va, que se va, que se va, que se, están huyendo las piedras divinas, que las piedras, las piedras, pero. Las piedras preciosas, es la cosa. Sí, entonces, tengo ganas de no domar a otro caballo en la serie, porque ya, lo perdimos, lo perdimos. Ok, vale, entonces continuamos nuestro camino a Cala. No sé, quizás, quizás, cabe la pequeña posibilidad de que dome a otro caballo, pero cabe, la pequeña posibilidad. No me persigas, que tapas la pantalla, y tú también, fraguín. Pero tú también, qué pesado eres, qué pesado eres, mamagüevo. No sé, todo depende, quizás si encuentro un caballo que se parezca a un, me cago en la leche. Aún más, pero ya va, pero ya va, ¿para dónde voy? ¿Para dónde estoy yendo? Tengo que cruzar esto, para llegar aquí. A ver, vamos a ver. Tengo que meterme por aquí, por esta cueva, no fue lo más adecuado. Tengo que ir hacia allá. A ver, ¿no? Ya, ¿cuál es el marcador? ¿Qué hace este marcador? A ver, ¿este qué hace aquí? ¿Y tal? Vale, perfecto, ya no me confundo. Tengo que ir hacia allá. Entonces, ah, no, estaba yendo por buen camino, ¿no? A ver, por aquí. Sí, vamos por aquí. Vamos a seguir esta cueva. Entonces, sí. No sé si tome otro caballo en mi vida. No sé si tome otro caballo en mi vida. La plegaria de Mipha está preparada. Mipha, déjame en paz. Deberías preparar tu plegaria más rápido. Madre mía, pero esto está lleno, está petadísimo de cositos de estos. Uy, la fallé. Madre mía, cómo explota. No, 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 no. Pero, 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 ¿qué pasa? ¡Qué cabrón! Otra plegaria Que cabrón Te protegeré siempre A ver A ver A ver Cálmate, cálmate, cálmate Uf Que me quedo sin arco 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 Que me voy a quedar Vente pues Vente pues Tú no eres machote Vente pues ¿Qué? ¿Qué cabrón? Se arman Como en la cabeza del otro Pero Déjame en paz Toma Listo Pero me estoy alejando No entiendo este camino De verdad ¿Saben que yo voy a subir la montaña? Ya estoy mamado de esto Yo voy a subir la montaña Descanso Sigo mi camino Que suena así como si algo estuviese respirando ¿Qué? Qué leches Es Eso Esa es mi menudo Que será la otra bestia divina, ¿no? Mamá huevo, qué locura Vale Yo, mira, yo voy a llegar a cara ¿Qué es esta mierda aquí? ¡Ay, mira! No, 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 no No, quédate ahí, quédate ahí A ver Por aquí se supone que Si sigo por aquí Por esta montaña Llegaría A pasar A ver Es que ni siquiera estoy cerca de pasar Me cago en la leche La frontera entre esta región Y la otra Pero, pero si eso es puro mar No entiendo dónde Que es esto A ver, aquí yo ni siquiera tengo Aquí 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 Eh, romper Eso Seleccionado Ah, vale Ah, vale, ok Vamos a ver Como me hace falta Mi caballito De verdad Por aquí también yo me cago en todo De verdad Vale Pues nada Ya estamos llegando Supongo A ver Ah, no Estamos más lejos que el coño Ya, este Eh, ver, tiene No Eh, esto Quitar Y lo ponemos Ya va Eh Aquí No Joder Ay, me Me asuda Igual queda Ni el mapa Ay, Dios Mío Extraño A mi caballito ¿Qué suena así? ¡Lobos! Calle de la boca Lomo de lobo Ay, ojalá uno pudiera ¿Cómo se llama? Eh, dom No Sí, domar O adiestrar Sí, adiestrar Eh, animales salvajes En este juego Eso sí no lo hiciste A un humo, ¿verdad? Eso no lo hiciste, ¿verdad? No Pero sí que me ahogara Cuando se me acabara Esta mina Eso sí Eso sí te encanta Ahogar a la gente Cuando se le acabé La estamina A mí no me huyes Cállate la boca Me di tan duro Que reventó el arma Mira caballos Este tiene cabello blanco Y eso es negro ¿Qué pasa? No, pero es que no me gustaba mucho su color Tiene que ser con el cabello blanco Pero tiene que ser como Como el que teníamos Así como marronceto Bueno, no sé Para mí era marronceto Pero como les he dicho muchas veces Soy del tónico Así que discúlpeme Si no era el color que es Cómo te extraño Mi épona Te amo Me encanta Me encanta todo Me encanta cómo se ve todo Es tan hermoso Me parece a la chica que me gusta ¿Qué? Un guardián A ver qué por aquí Mira lobos No, no, no A mí no me vengan a joder A mí no me Ustedes quieren pelear Ustedes quieren pelear en serio Quieren pelear en serio conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer? Mira, ya Basta Basta En serio Basta Ya ¿Me dejan en paz? ¿O no me dejan en paz? Mira, pierna Uy, qué rico una pierna ¿Ya? ¿Te vas a ir? ¡Vete a tomar por culo, cobarde! Pero Ajá, yo sé que tengo Pero ¿Tengo que ir para allá? Antes de que se acabe el tiempo A ver Pero en serio Cállate la boca Vete de aquí Que te vayas ¡Vete! Que te vayas Joga Eh Nada, yo supongo que tengo que ir hasta allá Ah, vale Sí, sí tenía que ir hasta acá Me descubriste Oh, no Amiguito, baja Amiguito Vete Vete Tomar por culo Que te vayas No me vuelvas a hacer eso Tú no te enteras de nada Ah, hay otro rancho Que me recuerda a mi epona muerto De verdad Qué dolor Qué pena Mira Mira Un rancho De acá a este Ustedes me pueden dar un caballito En serio No pueden darme un caballito Vete a tomar por culo ¿Cómo traigo mi caballito? Es Qué Parece como si tuviese bigote, ¿no? Ah Mira, un hacha La llevo Pues nada Sigamos nuestro camino Hacia la casa de Rodbear Hacia el laboratorio de Rodbear Mejor dicho Ay, que va Que me duele El trasero Ajá Mira Aquí Tengo que poner la llama esa Azul otra vez Pero Vale Mira aquí Será que tengo que poner la llama Azul ahí también Pero ¿De dónde me la traigo? ¿De casa de Prunia o qué mierdas? Pero ¿Estos bichos no se mueren? Fuera 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 Tiene pinta que es ahí ¿Qué, qué, 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 qué Y ahora si te jodí Porque no tengo arco Mamá huevo, no tengo barco Bueno, me voy Adiós No, 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 no Me cago en la Verga No Joder No pudieron ponerme un poco más lejos Mira, aquí hay un santuario, ni me enteré Pero nada Yo voy a seguir a casa de Rodberg porque tengo todos Esos episodios intentando llegar a casa De Rodberg Y ya de verdad que estoy Mamadísimo Mamadísimo pero en el sentido de cansado No, mamadísimo de que estoy chetado Madre mía Por allá, ¿no? Por aquí Aquí va la llama azul No, 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 no Déjame en paz Que me dejes en paz Cerdo asqueroso ¡Gracias! ¡Ja, ja! Perfecto De hecho, deberíamos desbloquear también la región de Akala ¿Por qué no he visto torre por aquí? Ah, mira, está allá Debe ser esa, ¿no? A ver ¡Rodberg! Llegué Error Error qué? Error qué? ¡Ay, mire cómo goteo! ¡Qué detalle tan genial! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Tú eres Link? Sí ¿Qué quieres? ¿Que me desnude? Mira, tengo muy poco tiempo conociéndote Pero vale Como yo soy tan facilón para desnudarme, entonces Eh... A ver... A ver... A ver... A ver qué más me tengo, me puedo quitar Es muy raro... Ah, porque tengo la flecha, ¿cierto? Pero obviamente no A ver si me la... Me... Me equipo y me... Bueno... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Queda claro, entonces Que eres el auténtico Link ¿Será mejor que empecemos de cero, sí? Soy la principal autoridad de esta investigación de Wadianes Toda la eminen... Aminen... 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 Una eminencia, vamos Bueno, ya voy a dejar de ser la voz de Rodber Y voy a ser la voz de Link Soy el señor... Rodber Pues un placer conocerte, Rodber La verdad Pero aquí lo sorprendente de que hayas llegado hasta que hayas lugar, ok? Es que puedo deducir que visitase a Prunia Prunia es rara Prunia es muy rara Rodber, la verdad Es una rana No, que es rara Que es rara Rodber, escucha bien, rara Prunia es más joven Ya lo sé Asumo que no necesitas Que te encuentres No digas nada Habla A veces las respuestas De Link son como que muy gruesas Rodber, ¿será que me puedo vestir? Rodber, ¿me dejas vestirme, por favor? Rodber, hace frío, por favor Se me ponen los pezoncitos duros Rodber, ¿no ves que se me marca todo el paquete Y tú incómodamente Estás a la altura de mi paquete? Y la chica que está atrás Me pone un poco Cachonde Vamos Tú y yo trabajaremos con muchas ganas Hasta que acabaremos Ok 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 ¿Cómo? Caramelito Es decir La Forja Cheica Ancestral esta Ok Pero ¿Por qué? Joder Con la llama azul Supongo que Tendré que ir a Ya no me No mames Ya va Ah no, mira Está aquí mismo A ver Ah no, eso sí Mira, está aquí mismo Vale Vamos a traer Bueno, primero me voy a vestir Porque la chica después se puede enamorar Me pongo No, me pongo Me pongo primero la ropa Obviamente Ropa No, no me puedo poner primero la capucha Antes de ponerme lo que va debajo de la capucha Uy, pero qué guapo Me veo nada más así Ahora sí me pongo la capucha Porque está lloviendo Igual me gusta estar con capucha Y Ahora sí el arco Que se me va a romper Me pongo Tengo muchos lanzas No me gusta utilizar lanzas Vamos a gastar las lanzas Hola Ay no, pero es que No eres tan bonita como pensé Que Y haces ese tipo de cosas Ah no, es que También eres como Como un poco mayor para mí Pero supongo que Pues no Al contrario Bueno, yo lo diría Yo diría al contrario Por ser alguien simpático Y no ser un poco grosero Pero la verdad No sonó tuyo Me alegra que seas tan buena persona ¿Y qué puedo ayudar? ¿Quién eres? Le dije Le dije Ok Deja de hacer eso Estoy tú una experta En lo largo Necesito que vayas A un sitio Al ojo izquierdo Del lado Que digo Del lago Calavera Al ojo izquierdo Del lago Calavera Vale Ahí hay un santuario En que sea demasiado complicado Llegar hasta ahí El caso es que El ojo izquierdo Del lago Calavera Está más arriba El derecho no me interesa Y ese Ok Vale Ah, yo creo que sé Cual es ese Que se refiere Vale Ya voy a hacer La misión Y ya Hablamos después El ojo izquierdo A ver Y este Pokéward Pokéwardianes Amontonados Ay, con la lluvia Puedo llevar el fuego Ah, vivo el fuego Ah, pero es que ya va Yo no tengo antorcha Pero ya va Esto se ve muy complicado Se ve More complicated ¿Qué digo? Sí, more complicated A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vale Yo De llegar puedo llegar Pero de venida ¿Cómo le hago? Está muy complicado Ok Primero en principal Vamos a Buscar una antorcha Porque no tengo Tampoco nada Que pueda ser A ver No Efectivamente No tengo nada Que pueda agarrar fuego A menos que sea este Esto puede agarrar fuego Esto no puede agarrar fuego Y creo que la antorcha Ligeramente dura más Con el fuego Que algo Un palo normal ¿Quién diría Que esa antorcha De la que me deshice En el episodio anterior Me iba a ser útil En este episodio ¿Dónde consigo yo Una antorcha? En estos momentos ¿O cómo puedo fabricar una? Porque debería empoderme Dejar fabricar una Poderme dejar Dejar poderme No Dejarme Poder fabricar una Esa A ver Por aquí debe haber Algún sitio Con antorcha A ver ¿Dónde puede haber antorchas? Vamos a agarrar Vamos a agarrar entonces Un palo Una rama de estas ¿Vale? Otra rama de estas Cago en la verga No puedo llevar más ¿Cierto? Y No sé qué hacer Debería de verdad Una forma Debería de verdad Haber una forma De uno Craftearse Una antorcha Porque si vamos a hacer Las cosas Vamos a hacerlas Completas Y bien No me exijas Por un lado Y no me exijas Y no Y me deje Suelto por el otro Cago en un Numa De verdad Mírate una espada El cabrón ese Lo voy a matar Quiero tu espada Me cago en la No, pero 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 que falso De verdad Pero No joda No joda Y no me dejo Vale Ya, pero esto se puede hablar Sí De hablar con Rotter Vale Lo que yo voy a decir Me cago en todo Bien, esta cueva Deve haber una antorcha Te lo Te lo aseguro Te lo aseguro Te lo aseguro Me cago en, pero Me cago en... Me cago en la leche Me cago en todo A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Mira, esto me da mucho Me cago en todo ¡Venga, esto me cagoen ¡Venga, esto me cagoen ¡Venga, esto me cagoen! ¿Cómo que? ¿Por qué me sale? ¿Por qué me sale interrogación? Yo no tengo uno de estos Ah, no, esto es un garrote Moblin Punzante No me importa, la verdad No me gustan armas de doble mano Quiero una espadota esa Uy, está comenzando a llover ¿Qué iba a tronar? Y corre esa espada Uy, 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 uy Uy, ya va, ya va, aguántate, aguántate Aguántate, aguántate, aguántate Aguántate, aguántate, aguántate Aguántate, aguántate Aguántate, aguántate Esto Esto, ¿ves? Ya, ya no me puede Ya no me puede caer un ruedo Un ruedo, ya A ver, ¿qué más electricita? Te digo, electricita Ya, 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 ya Ya, ya, yo quiero Ya, 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 ya ¡Qué cabrón! ¡Mamá huevo! No pensé que me fuera a afectar a esa distancia Mamá huevo Bueno, me la como crudo No importa, soy un macho alfa A ver, vamos a deshacernos de Este garrote de mierda Ah, no, pero es que mira, es 45 Todavía no tengo muy claro eso De los números, pero vale Vamos a dejarlo por si acaso Y vamos a deshacernos entonces De esta mierda, chica Se acabó Ahí está, toma por culo Por aquí no hay una antorcha Pero de casualidad Olvidada Bueno, yo creo que igual Vamos a dejar el episodio por aquí Primero déjame ver ¿Por qué me? Ajá, pero con la lluvia se apaga Pues sí ¿Entonces cómo le hago? A menos que, a ver, a ver Pero necesitaría un arco, ¿no? Se apaga, me cago en la... Y no se... Y no se prende Madre mía, de verdad es que la... A veces la lógica en los videojuegos O sea, por ejemplo en este Funciona para un sitio Pero no funciona para el otro Mamacuevo, de verdad Y nada, ya me quedé sin arco Ahora tengo que ver ¿Qué coño hago con mi vida? Y yo sé que... Eso tiene una pinta de que En esta región no va a dejar de llover Pero es que nunca va a dejar de llover Hasta que haga esta misión Te aseguro que no va a dejar de llover Hasta que haga esta misión O sea, que tengo que buscar una forma De cómo prender estas mierdas Sin que se apague el fuego Y si no es con arco Porque al parecer no Entonces no sé A ver, a ver Piensa, 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 piensa Y si no se apague el fuego ¿Cómo le hago? Porque la verdad Si fuese un Zelda normal Yo agarro Mira Yo agarro Me tomo esta leche Y embotello El fuego Así mismo como lo escucharon Embotello el fuego Pero como no es un Zelda normal No creo que eso vaya a funcionar Estoy seguro que si me tomo la leche Primero desaparece el envase Y segundo No creo que me deje embotellar fuego Y eso está petado de enemigos Mira yo voy a ir No, no, no Déjame en paz Yo voy a ir un momento aquí Para ver si Ah mira pero dejó de llover Dejó de llover Ah pues si era totalmente Pero porque Pero Pero que me matan ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué leches es eso? ¿Qué es eso? A ver A ver A ver A ver A ver Vamos otra vez aquí al fueguito Aprovechando que no está lloviendo ya ¿Dónde está el fuego? Allá A ver Déjeme en paz, déjeme en paz Déjeme en paz que estoy en las olimpiadas Déjeme en paz que estoy en las olimpiadas Ya, pero es que no sé cuál es el camino Así que Con cuidado, con cuidado, cálmate, cálmate Cálmate, 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 déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz Déjame en paz que yo debí terminar el episodio antes de hacer esto Pero es que quería ver si podía, yo sabía Bueno, mejor Vamos entonces a dejarlo por aquí Y ya saben Pásense por la descripción, están mis redes sociales Están mis músicas, denles amor Y si les gusta, bombardeenme de like Si nos vemos en el próximo, me cago en todo En el próximo episodio Dame tu arco, dame tu arco Perfecto Chaito No, luna carmesí Chaito No, 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 no